hola como estan amigos yo soy Arlo bienvenida a suite hoy les voy a mostrar como pasar su custom hood no se como se diga pues pero sus controles del free normal a free fire max lo primero que van a hacer es meterse obviamente al free fire normal y entramos a la cuenta se van a ir aqui a la tuerquita aqui donde estan los ajustes y luego luego aqui en general aqui les aparece esto que dice sincronizacion de ajustes le van a poner en cargar le van a poner ok y ya se descargo, bueno se cargo y se meten al free fire max ok ya que estan aqui en free fire max este inicie sesion con su cuenta se meten igual aqui se van a ir a la tuerquita aqui en ajustes y aqui mismo en general al lado de cargar donde le hicimos anteriormente le van a poner en descargar le van a poner ok y ya se descargo miren controles y se puso el cushion foot miren lo reinicio ven como estan los controles general descargar ok y ya se descargaron y miren ven se pusieron los mismos controles que los que cargue en free fire normal y asi ya tienen sus controles ese ha sido el tutorial de hoy los quiero mucho nos vemos en un proximo video adios e si hay